Los tenían a base de corriente, que le pegaban las corrientes esas, que muchos sequeaban y después pues se llevaban 6 o 7 meses en una esquina, en otra, vamos, que no tenían fuerza para nada. Vamos a probar la cámara, que es mi casa. Cuando tú grabaste, digo, había mueblito. Cuando nosotros entramos aquí estaban todas las camas, mobiliarios de oficina, todo, cortinas, todo, las sillas de ruedas por los pasillos. Esto era increíble, esto era de película de miedo, parece que habían hecho una película de terror. Qué pena, sí. Aquí, es una pena porque este edificio no estaba enruinado ni mucho menos. Y luego, al cabo de los dos años, cogieron todas las camas literas, todas, y las afinaron en la última planta, que es esta. Así estamos en la cuarta planta, que es esta. Es que hay una zona también, una escalera de esta, que te sube a la azotea, pero está cerrado. Bueno, pues aquí tenemos la cámara térmica ya encendida. Bueno, pues ahí estamos viendo el pasillo de fondo. Hay pequeños cambios de temperaturas, y voy enfocando a los techos. Pero lo que más se denota, en color verde y en color negro, es el frío, ¿vale? La cámara térmica nos está mostrando la humedad que hay. Si algo se cruzara delante nuestro, desde luego, la cámara térmica lo vería un ejemplo. Hola, Frank está ahí. Pues nosotros, con la cámara térmica, estamos viendo a Frank. Observen ustedes los puntos de calor. El frío en el suelo. Eso que ustedes ven, rojo, son los puntos de calor corporales de Frank. Apagar el interno momento, Frank. Si hay alguien aquí, que me esté escuchando, ¿puede dar un golpe o mover algo que nosotros podamos oírlo? Si hay alguien aquí, que me esté escuchando, ¿Puede dar un golpe o mover algo que nosotros podamos oírlo? ¿Puede dar un golpe o no? Entra Juana, no, yo estoy grabando de todas maneras. Bueno, pues mi compañero Juana se dirige con la cámara. Ya les digo que si ocurriera algo paranormal, esta cámara lo detectaría. ¿Hay alguien aquí? En la capilla de este manicomio había una virgen, pero no recuerdo cuál era. ¿Alguien me puede decir qué nombre tenía la virgen que se veneraba en este manicomio del Miraflores? ¿Alguien está ahí? Vale. Lo que sí necesito es una luz al lado mío que haya hecho en la puerta. A ver, no hay salida, creo. Ya son las caras que van a la azotea, ¿no? Mira, mira la caraba ahí. Mira la energía que hay ahí, en esa pared. Mira, mira, mira. Escucha, aquí está. En la ventana. En la ventana. Y esto no es verano, las temperaturas que estamos teniendo aquí en Sevilla es horrible. Mira, mira, mira ahí. ¿Qué hay concentrado frente a mí? ¿Qué hay concentrado frente a mí? ¿Podéis venir? ¿Podéis venir? Bueno, pues enfrente mía tengo una anomalía que no sé qué es lo que es. Como ustedes están viendo, en la otra cámara no se capta nada, lógicamente. Pero ya se ha ido. Sí. La cámara térmica detecta ahí anomalías de calor. Mira, mira, se va, se va. Se fue. ¿Fran, ahí en esa pared hay algo? ¿Tienes ahí el detector? Sí. Conectalo. Apaga la linterna y ponte ahí enfrente. Mira, 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 mira. Está justamente enfrente tuya, si te le das unos pasos más adelante, ahí. Fíjate, estás interactuando tú con esa calóquia ahí. ¿Qué es? No lo sé. Sí. Sin embargo, el detector no casta ninguna presencia, ¿no? ¡Aplausos! Gracias. En algunos casos había personas que en la guerra civil, producto de la guerra civil, condenados a muerte, que las familias por influencias conseguían salvar y acabaron allí. Gracias. 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 La segunda planta se vuelve muy al primer lugar, ¿verdad? Nos quedamos aquí abajo. Que no, que no. Yo aquí no me quedo. Es que pregunto cuál es la mujer que te ha llamado. Que me ha llamado la mujer, ¿y qué le digo yo a la mujer? Ahí te habla. No, no, no. Vamos con el lápiz. Según mi compañero Francisco, hay una señora que me ha llamado varias veces. ¿Me podría decir cómo se llama usted? Señora no, mujer. No es, no es mayor. Una mujer me ha llamado varias veces. Sí. ¿Me puede decir su nombre? ¿Quería decirme algo? Pues porque ya me conocía. No. Estaba llamando. Estaba llamando como Diego, Diego. Diego. Yo me ha llamado con pena. Sí. A mí me da mucha, mucha pena ver este edificio. Tenía mucha ilusión de entrar. Tenía mucha ilusión de entrar, pero me ha dado muchísima pena. Porque la primera vez que entré yo aquí fue en el año 2008. Y esto estaba en perfecto estado. Incluso me abrieron un libro. Empezó a abrirse la hoja de un libro que estaba retirado de mí como 20 metros. Pero sigue habiendo aquí almas en este manicomio del Miraflores. Tienen muy poca energía, ¿no? Todo lo que queda aquí está en el sótano. Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner una cámara en un trípode. Vamos a dejarla en la planta primera. Es la recepción. ¿Yo? Me preguntaba a Samuel. Pues si querés acercar a él, apagado. Que se acercate a ti. Que ya se vaya hablando con quien te conociera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay aquí una mujer o una chica o una señora que me ha llamado por mi nombre. Y no sé para qué. Puede ser porque me conozca, ¿no? Ya sabéis que hemos entrado un montón de veces aquí. Muchísimas veces. Siempre con mucho respeto. Hoy me gustaría despedirme de este lugar. Me quedaré con muchos recuerdos. Me quedaré con muchos recuerdos. Vivido aquí. Con muchas personas. Pero sobre todo, el respeto y la admiración que le tengo a todas las entidades que habitan en este lugar. Porque siempre. Se han portado bien. No nos han intentado asustar en ningún momento. Y han sido manifestaciones. Muy normalitas. Porque el sitio, cuando nosotros entramos aquí, era como para salir corriendo. Aquí han entrado gente, Fran, que han puesto una madeja de hilo. Y todas las estancias por donde han recorrido, han puesto el hilo para luego volver a salir. Porque era un sitio que te perdías. Y aún tú mismo lo has dicho. Que no sabes decirte aquí. No. Vale. A mí es que lo que me da... Escuchemos a banda delante. Yo sinceramente. Si tú estuvieras perfecto. Él lo tiene. Ha escuchado a banda y ha escuchado. ¿Queréis que Diego vaya a alguna habitación? ¿Eres la chica que lo llamó antes? ¿Quieres algo de Diego? Si queréis que Diego vaya hacia adelante, que pide ese detector que tiene en la mano. ¿O asustan los detectores? Era porque me habías conocido de haber venido otras veces. Por eso me has llamado por mi nombre. ¿En qué habitación te encuentras? ¿Te encuentras en este a la derecha? ¿O en el ala izquierda? Este es para adelante, Diego. ¿Te encuentras en este a la derecha? ¿Me puedes decir cuál es tu habitación? Escucha bien. ¿Me puedes decir cuál era tu habitación? No! ¿Que pide cuando vaya a la gente en tu habitación? Es que no veo. No hay nada en el suelo, Diego. No hay nada. Pero me damos nada más detrás tuyo. Pon nada más detrás tuya. Madre mía. Madre mía. Como sale algo, sale una pañonazo. Es una pared, ¿no? Eso sí, una pared. Aquí se ha encendido, Frank. Claro, es fácil, lo meto desde ahí. ¿Esta era tu habitación? Sí. Pero si esta fue la habitación donde sonó el detector. Claro, esta es la habitación donde sonó el detector. Te he dicho que te estaba llamando la mujer aquí. Vale, me voy a preguntarle. ¿Quieres que se quede aquí en Diego solo? ¿Te molestamos los demás? Vamos. ¿Podemos entrar todos con él? ¿Puedes hacer pepite? Vale. Vamos. Vamos. La habitación tenía una cama. La mesita de noche. Un tozach. La vez en día. La vez en día. Adiós. Un tozach. Un tozach. La vez en día. La vez en día. Cuando estaba el tamarquillo se sentaban los pobres enfermeros corriendo detrás de ellos, porque entonces estaba el tamarquillo ahí y se sentaban por el tamarquillo para acá, para esta parte, los enfermeros corriendo con la altura de todos ellos. Habéis dado golpe, ¿no? ¿Podéis volver, por favor, a repetir ese golpe? Estoy encontrando mal. ¿Cómo le has dicho que sí? ¿Queréis que os encendamos la esquina vela? ¿Quieres que os encendamos la esquina vela? ¿Quieres que os encendamos la esquina vela? Si queréis que os encendamos la esquina vela, que suena el detector este. ¿Quieres que os encendamos la vela en la planta primera, que era la recesión? La farmacia y donde estaban las hermanas de la caridad, porque las hermanas que están aquí, las hermanas de la caridad. Y encendamos la vela ahí en honor a todas las personas que pasaron por este manicomio. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está llegando? Sí, amigo. ¿Cómo? 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 ¿Vale? que alguien tenga la mano, que parece que ahora estamos corriendo el fenómeno. Bien, mira, las casas. ¿Podéis volver a dar el golpe? ¿Ustedes han visto esta habitación? Pues aquí entran todas, perfectas. ¡Madre mía! Me gustaría irme de este lugar. Sabiendo el nombre de la chica o la mujer que me ha llamado por mi nombre, por Diego. ¿Serían tan amables de decirme su nombre? ¡Vamos! 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 ¿Acaso es Carmen? Aquella señora que se manifestó Ante mi compañero Alzan Una señora que estuvo aquí y falleció alta pirámica pero a mi compañero Alzan dijo Carmen en una habitación y justamente había mucha documentación y de tantos propiedes que había una historia de una señora que se llamaba Carmen en la cual tardaba de que él había fallecido y la hora de recogida de coches fúnebres, etc, etc. Pero yo estaba pensando en Carmen, tú, pero cuando estuvimos aquí te llamó, se miraba Carmen, y encontramos el documento de esta señora en una de las habitaciones de la Felicia Cachorio, un montón de papeles, y el primero que cogió vista la historia es de Carmen. Bueno, pues yo creo que vamos a grabar, vamos a bajar y vamos a hacer las últimas pruebas. ¿Y eso qué es? ¿Quieres ahí? ¿Nena? ¿Susqué? ¿Nena? ¿Eso qué es, eh? Una ¿Eso qué es, eh? ¿Eso qué es, eh? Te lo juro que yo coche un lamento Un lamento, un lamento Estamos en la planta de mujeres Carmen ¿Está usted aquí? ¿Se encuentra alguien con nosotros aquí? ¿Puede dar un golpe, por favor? Si ocurre cualquier cosa, no corre, eh? Tenemos que... Ya, ya Tenemos que bajar por el sótano Y ya ahora mismo estoy desubicado Yo te lo juro que es lo que dice Víctor ¿No? Yo estoy escuchando ¿Qué es, into lamento, canto? Yo estoy escuchando ¿No lo he visto que no pasa por el pasillo? No, pues no lo especifiquen todos, no lo especifiquen, que una cámara apunte por el espacio. Buenas noches. Para mí fue un placer estar siempre aquí con ustedes. Gracias y nada, esto es lo que nos llevamos en el pueblo. Vamos a llevar los telespectadores, ahora te voy a enseñar una cosa, te voy a llevar a un sitio si no está tirado. Mira, las oficinas, aquí hay una sala de hidrocoplasma, como ustedes están escuchando. Aquí, concretamente esta, ¿no? Aquí tenían una especie de máquina y ya increíble, nosotros nos quedamos alucinando. Nos estuvieron comentando, la persona que nos acompañó en la primera visita de día, lo que esta habitación había tenido. También allí estaban las oficinas y aquí hay una habitación. Ven. Esto se han tirado en las oficinas. Aquí estaban las oficinas. las aulas donde hacían entrar los trabajos manuales. Qué pena. Aquí estamos viendo, como yo digo, los activadores. Todo esto estaba bien puesto en su tiempo. Y esta era la farmacia. Lo que han tirado. Ah, pues aquí está. Mira, mira. Esta máquina, esta era la entrada principal del manicomio, la urgencia. Esta máquina que las moja las pastillas. Es una máquina que tiene más de un siglo y con ella fabricaban la medicación de los enfermos. Esta máquina estaba en perfecto estado cuando yo entré y estaba ahí. Ahí estaba todo el material que utilizaban para la fabricación en la farmacia. Estamos justamente donde estaban las mojas. Y estas habitaciones de aquí es donde ellas dormían. Tenían unas puertas de seguridad que cerraban por las noches. y se escuchaban con las manos de la planta. Me he escuchado algún lamento. Estaba escuchando algo. Para eso un momento. Para eso un momento. Acárate, Vizo. Te lo juro que yo he escuchado algún lamento. Alguien quiere hablar. Bueno, pues abandonamos estas instalaciones. Buenas noches Buenas noches De verdad Que les recomiendo A todos los telespectadores Que busquen En Youtube Manicomio de Miraflores Buscadores de Almas Y vean todos los capítulos Que son bastante De este lugar Esta era la sala de carreras Y este es el motrón Que hicieron Para robar Nosotros hemos entrado Por aquí estamos Cualquiera Cualquiera No cierra el Miraflores Cualquiera No cierra el Miraflores Hay que Bueno pues Se ha quedado cerrado otra vez El Miraflores El Miraflores Cualquiera Lo Abajo